Bienvenidos a nuestra cocina, la cocina de Rico y Raúl. Si, soy Raúl. Hoy vamos a cocinar los churros a la madrileña de España. Los churros son un postre. Vamos a empezar. Primero, necesitas 300 gramos de harina, 3 huevos, 1 cucharada de manteca y la mitad de un litro de agua. Un pizca de sal, aceite cantidad necesaria. Y azúcar cantidad necesaria. Primero, saca los ingredientes para los churros. Después, pon el agua en una cacerola. Agrega la manteca. Y la sal. Pon la cacerola en la estufa. hierba, retirar de la estufa. Agrega toda la harina que el agua puede absorber revolviendo con una cacerola. Pon nuevamente en la estufa y revolviendo continuamente. Agrega uno de los huevos. y mezcla bien. Pon la masa en una manga con boquilla rizada grande o en una cacerola. Friyelos en abundante aceite caliente. Cuando están cocidos, retiran de aceite. Por fin, esta polvera con azúcar. Cola. Muy bien. Está muy bien. Muy buenos. Vamos a revisar. Primero, nosotros sacamos los ingredientes para los churros. Luego, pusimos el agua en una cacerola. Después, agregamos la manteca y la sal. Cuando hiervamos, retiramos de la cocción. Agregamos toda la harina que el agua podía absorber y roviamos con una cacerola. Hacimos nuevamente en la estufa y roviamos continuamente. Cuando obtuvimos una masa bien seca y lisa y retiramos de la estufa. Agregamos uno de los huevos y mezclamos bien. Pusimos la masa en una manga con boquilla rizada grande o en una churera. Freímos en abundante aceite caliente. Cuando estaban cocidos, retiramos del aceite. Por fin, espolvoreamos con azúcar. Gracias por mirar nuestro programa hoy. Adiós. Adiós. Adiós.